Bueno, somos Helado Chill, somos del Colegio Técnico Profesional de Platonares, los cuales elaboramos helados antioxidantes a base de frutas, verduras y plantas medicinales. Actualmente tenemos dos sabores, el Splash y Frescura Tropical. El Splash consiste en lo que es maracuyá, zucchini, cúrcuma, zanahoria y también chayote. El otro que es Frescura Tropical es de chayote, menta, fresa y mango. Nuestro producto, Helado Chill, está preparado con frutas frescas. Son helados a base de frutas, verduras, plantas medicinales. Está dirigido hacia niños y jóvenes que sabemos que son los más vulnerables a que consumen frutas y verduras, especialmente verduras que les cuesta más. Por eso quisimos dar esta solución hasta de la sociedad con esta opción saludable que es Helado Chill. Venimos del CTP Humberto Meloni Campanini desde San Vito de Cotobrus. Nosotros vendemos accesorios con código QR que redirigen a una página web con toda la información personal. Información que está resguardada bajo la ley 8968, ley de datos personales. Esta es la página web con toda la información, redes sociales y información médica. Por acá tenemos lo que son pulseras, tenemos también a la venta llaveros y collares, los llaveros de plástico, las pulseras de metal y los collares de acero. Para que vean que son productos 100% de calidad que no se les van a estropear. Somos una empresa 100% personalizable en todos nuestros productos. Cada dato que usted nos va a dar es 100% personalizable y a gusto de cada cliente. Estos jóvenes estudiantes de los colegios técnicos profesionales de San Rafael de Platanares en Pérez Celedón y Humberto Mejón y de San Vito de Cotobrus dieron a conocer sus proyectos durante la Feria de Emprendimiento Estudiantil que se llevó a cabo en Curridabat. Ellos formaron parte de los 84 emprendimientos de estudiantes de 64 colegios rurales de todo el país que exhibieron sus productos en esta feria. Se trata de un programa en el que participaron 1.200 estudiantes de colegios públicos, institutos profesionales de educación comunitaria y centros integrados de educación de adultos. Bueno, Junior Achievement Costa Rica, la alianza con el Ministerio de Educación Pública es una feria en donde emprendedores jóvenes de diferentes colegios públicos, Platanares de Pérez Celedón, Los Chiles, Ufala, el gran área metropolitana, San Carlos, Liberia, Cañas, están en este momento presentando sus empresas, empresas creadas de forma real desde abril, en donde ellos vienen desarrollando su modelo de negocios y el día de hoy culminan presentando al jurado sus productos, sus servicios y sus empresas. Los estudiantes recibieron durante 14 semanas capacitación en temas varios como formación de empresa, modelos de negocios, habilidades blandas, capacidad gerencial, mercadeo y otros. Preparados a nivel teórico y práctico, los estudiantes culminaron el proceso con la exposición de sus proyectos. Este programa prepara a la juventud para desarrollar habilidades gerenciales, capacidad emprendedora y sobre todo estas habilidades que requieren estas muchachas y estos muchachos en las empresas, en donde pueden tomar decisiones, trabajar en equipo, liderar iniciativas. Y estas muchachas y estos muchachos con 16, 17 años están en este momento en capacidad de negociar, de vender y desarrollar esas ideas de negocio. Estamos impactando en este momento a 1.200 estudiantes de colegios públicos de diferentes áreas del país y con este año, en la edición 48, ya llevamos más de 4.000 estudiantes beneficiados en todo el país. De las propuestas con la Feria del Producto, la idea ganadora representará a Costa Rica en un evento internacional. De acá se elige cuáles son las tres mejores empresas, Junior, Junior Achievement y el Ministerio de Educación Pública. Les dan ese reconocimiento no solo a las tres mejores empresas, sino también a la mejor empresa de cada feria, al mejor docente que estuvo acompañándoles y también tienen la oportunidad de ir al Foro Internacional Emprendedor en Guatemala para que estos chicos sigan desarrollando esas capacidades y ese liderazgo emprendedor de Costa Rica en Centroamérica. Con estas iniciativas buscan que los estudiantes puedan gestionar una empresa real a pequeña escala con los beneficios y dificultades que esto pueda representar.